Oración de la noche de hoy martes 25 de enero de 2022 Me presento ante ti esta noche, oh amado Señor, para encontrarme contigo. Me arrodillo ante tu presencia, pues eres el sol en medio de la tempestad. Eres como lluvia en sequía, eres como alimento para el que está hambriento. Eres la fuente de vida que me da esperanza y motivación para continuar. Eres quien llena cada uno de los espacios en mi vida, limpias cada una de mis tristezas y temores y te conviertes en mi Padre amado. Mi Padre eterno, eres tanto para mí, eres el motivo de mi existencia y por eso me arrepiento tanto de haberte fallado. De ofenderte o lastimarte con mis actos o con palabras que de igual forma hieren a mis hermanos. Discúlpame, amado Señor, por no actuar acorde a tus mandamientos. Perdóname por las tantas veces que he prometido no volver a fallarte y nuevamente vuelva a pecar. Eres mi refugio, eres mi consuelo, por eso estoy ante ti para suplicar tu valioso perdón. Ten misericordia de mí y no me desampares, Señor. Pues eres la única razón para mantenerme en pie y continuar luchando. Quédate cerca de mí, Padre Santo, permanece a mi lado en esta noche y acude a mí cuando las pruebas sean intensas, cuando sienta que voy a decaer. Purifica mi espíritu durante la noche y ayúdame a solucionar los problemas que aquejan mi alma. Alejando de mí el desánimo y los pensamientos negativos que puedan hacerme débil. Refúgiame dentro de ti, mi Señor eterno. Sé mi escudo ante la adversidad y con tu manto protector cobíjame y bendíceme con todo tu amor. En esta noche también quiero pedirte por aquellas personas que están atravesando momentos difíciles, que no han tenido una jornada buena y que en este momento se encuentran tristes y desanimados. Ayúdales para no caer en la desesperación. Ilumina sus mentes. Muéstrales una luz de esperanza y alegría para poder continuar. Y enséñales que tú, mi Dios Santo, eres el único que puede arreglar un corazón roto. Eres el único que puede hacer posible lo que parece perdido. Enseñales el camino que deben seguir. Reaparece en sus vidas. Aviva la llama de tu amor y permíteles continuar luchando. Me dispongo a descansar y te entrego toda mi vida en tus manos, para que llenes cada espacio de alegría y esperanza. Porque sé que me proteges, me bendices y si es tu voluntad, me darás un nuevo amanecer. Renueva mis fuerzas para salir adelante y conseguir todas las victorias en tu nombre. Que durante esta noche pueda descubrir que me amas eternamente, que siempre quieres lo mejor para mí y que me llenas de bendiciones. Gracias por escuchar mi oración y acogerla en tus brazos. Por escuchar mis plegarias y cumplirlas según tu tiempo y voluntad. Gracias por tantas promesas que me haces a diario, por otorgarme bienestar y llenarme de éxitos. Sé con total seguridad que llenas mi corazón de bendiciones y que todo tu amor lo has entregado para nosotros, tus hijos. Gracias por todas las bendiciones que derramas sobre mí. Confío que el día de mañana estarás a mi lado, protegiendo cada paso que doy. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Te saluda tu hermano Oscar deseándote una bendecida noche. Somos Red Católica.